Buenos días, señores diputados, señora diputada, buenos días a todos y todas. Además, permítanme en este tiempo expresar algunas consideraciones en torno no sólo al contrato, sino a la actividad minera en este país. En primer lugar, tengo que señalar que aquí se ha trastocado el proceso lógico normal cuando se elaboran políticas públicas, políticas económicas. Esta discusión, este planteamiento en la Comisión de Comercio e Industria de la Asamblea Nacional debió estar presidido por un debate profundo de la comunidad nacional en términos de lo que queremos sobre un recurso. Ese recurso, los minerales. Y lo decimos porque cuando hacemos política pública, uno de los factores determinantes es la participación, es la realización de un diagnóstico profundo en donde determinamos la valoración del problema. Las causas del problema. Y discutimos y analizamos las soluciones al problema. Eso se ha trastocado. Estamos aquí, en este recinto de la Asamblea Nacional, en donde no se puede cambiar una coma. Y creo que eso es violatoria al derecho que nos asiste a todas y todos. Pero eso pasa cuando hay intereses, cuando hay apuro de imponer un proyecto de ley. Y eso no compete sólo al órgano legislativo. Esto es un proceso que ha venido siendo marcado desde el Ejecutivo. Y yo creo que eso es necesario que lo tengamos presente. Todos los que sabemos de políticas públicas, sabemos que cuando se establece una política pública, hay categorías y hay pasos que seguir. Y esa es la primera observación que quiero dejar presente. Se trastocó el proceso frente a una política pública que se ha constituido en un tema neurálgico para la sociedad panameña. Y neurálgico en varios sentidos. En el sentido del ambiente, en el sentido de la salud, en el sentido del desarrollo y en el sentido de lo más primordial que tenemos, la vida. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. En segundo lugar, aquí estamos frente a un contrato que ya la Corte Suprema declaró inconstitucional, pero se ha querido seguir actuando sobre la inconstitucionalidad del mismo. Es decir, cuál es la base, cómo se construyó lo que en economía se llama línea base para la ejecución de este proyecto. Un contrato que fue declarado por la Corte Suprema como inconstitucional. Y eso es grave, porque lo que están señalando es que eso que dicen defender de la seguridad jurídica queda limitado, queda restringido a la seguridad jurídica de la empresa. Y yo creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Hay otro tercer elemento que creo que es importante que se establezca. Y es que cuando estábamos hablando del contrato, el contrato, y así lo ha reconocido incluso el gobierno, decían, es un contrato que no favorece los intereses de la nación panameña. Pero hoy dicen que nos favorece porque no vamos a obtener el 2%, sino algo más. Y en el escenario y en el accionar, yo quiero decir que al igual que sucede con los créditos bancarios, usted tiene que leer la letra menuda. Porque en la letra menuda se desarrolla mucho de lo que se va a hacer a implementar en caso de que la empresa vea afectada sus intereses. Eso no se ha considerado en este escenario. Y cuando digo este escenario, me refiero al escenario nacional, donde la Asamblea es uno más. Entonces, aquí se ha planteado que el tema es un tema de carácter económico. Y los economistas diferenciamos entre económico y economicista. Lo económico valora su origen, la relación seres humanos-naturaleza. La necesidad de una relación armónica entre ambos, con un objetivo claro, satisfacer necesidades fundamentales de la población. Pero aquí se ha impuesto por encima de ese concepto, la ganancia, perdón, la ganancia extraordinaria de una empresa. A una empresa que hoy dicen hay que garantizarle seguridad jurídica. Pero cuando la empresa empezó en esta relación, ya sabía que existían tres demandas de inconstitucionalidad. Y en economía y en finanzas decimos, cuando usted conoce el riesgo, usted se hace responsable del riesgo. Conocían el riesgo, sin embargo, decidieron actuar y lo hacen sobre la base de obtener la máxima ganancia. No ganancia, la máxima ganancia. ¿Quién es responsable de esa toma de decisiones de la empresa? La empresa, no el pueblo panameño. Yo creo que eso debe quedar claro. Los que estamos acá no somos la empresa. Los que estamos acá somos panameños y panameñas que vamos a cargar con las externalidades, con ese costo ambiental, con esa lesión a la salud, con esa lesión al patrimonio, con esa lesión a la biodiversidad. De eso estamos hablando. Si hay algún dueño de la empresa, me disculpo, pero creo que ninguno. Aquí se garantiza la seguridad jurídica de la empresa y la máxima ganancia. No se garantiza en ninguna parte del contrato, que insto a que lo lean, la seguridad jurídica de los trabajadores. Entonces, el riesgo, y así lo dice la OIT y los organismos internacionales de salud, una de las profesiones más arriesgadas en materia de salud ocupacional es la minería. A menos que la OIT, la OPS, la OMS estén mintiendo. Y algunos dicen, hoy no tengo lesión. Eso es lo que creemos. En materia laboral tenemos una experiencia. La mina de Santa Rosa. Y nos encontramos en ese momento, en este mismo debate, donde una población que estaba ocupada allí, defendió los intereses de la empresa. Una empresa que no les importó. Se fueron. Dejaron las tinas del exibiado. Dejaron a los trabajadores sin sus prestaciones sociales. Nos sucedió en la región de la cual estamos hablando. En un momento determinado, donde la caja del Seguro Social tuvo que actuar. Porque no se pagaban las prestaciones de cada trabajador. La empresa tiene las manos abiertas para cerrar cuando desee. ¿Cuál va a ser el destino de esta población? Fíjense que sea una actividad que genere crecimiento económico, que metodológicamente han estado ajustando, para decir que genera el 5%, no significa que haya bienestar humano. Panamá es el claro ejemplo. Una economía que crece con pobreza. Una economía que crece con desigual distribución de la riqueza. Pero ¿cuánto está aportando en lo que se supone, si no disminuye el precio del cobre a nivel internacional? El 1% del presupuesto actual. El 1%. ¿Cuánto está aportando en términos del Producto Interno Bruto? Y allí no me dejarán mentir los economistas, los ecologistas, los economistas ambientales. Si le quitamos, si le restamos los daños, los prejuicios a la nación panameña y a la sociedad panameña, cuidado, el resultado es negativo. Quita el PIB verde. Y a eso llamamos. Entiendo a quienes hoy pueden ser funcionarios de la empresa. ¿Cuánto recibe la empresa? Fíjense, lo que recibiría, en caso de que no se degrade en el tiempo y se degrada porque el ingreso es fijo, lo que recibiría el funcionario mejor, bueno, vamos a lo siguiente, un gráfico, lo que recibiría el Estado panameño es inferior al 50% de lo que se lleva la empresa. Es inferior al 50% y está en el contrato. Está en el contrato. Pero el mejor funcionario, el mejor pagado, ¿cuánto recibe de la empresa? Y no lo recibe de la empresa, lo recibe de su trabajo. Lo reciben de su trabajo. Las becas las han recibido porque de cada dólar, hasta este momento, dos centavos a la nación panameña. Es decir, es la nación panameña la que está financiando esas becas. No se trata de la individualidad y entiendo el problema de la individualidad de esta población que está hoy aquí. Yo vengo de la misma región. Yo soy descendiente de Coclesana. He vivido en Cocle. He caminado las montañas de este país. No solo las de Cocle, no solo las de Colón. Es el problema cuando nos condicionan a una actitud de esta magnitud para defender intereses no laborales porque el mismo contrato dice que predomina el contrato por encima del código. No hay seguridad jurídica para la nación panameña. Aquí se está estableciendo un enclave. Un enclave económico. ¿Qué es un enclave para definir de una vez por todas este concepto de enclave? Porque aquí no solo existió el enclave canalero, también el enclave bananero. Es un concepto que tiene que ver con las condiciones que se establecen en una determinada región y quién define. El contrato dice que cualquier institución del Estado tiene que coordinar con la empresa. Por seguridad, han dicho ustedes mismos que no se puede pasar también por seguridad. Pero aquí han venido algunos que han señalado que usted puede ir cuando quiera. La contradicción del discurso. La contradicción de un discurso dirigido a favorecer intereses empresariales. Yo pregunto, ¿en cuánto en este país, en qué país del mundo se le permiten las mismas prerrogativas para la actividad minera? ¿Por qué en los países desarrollados se han comenzado y en los subdesarrollados a establecer normativas que prohíben la minería a cielo abierto? Ese es el problema. Un problema que no quiere entenderse más allá del cortísimo plazo. En el largo plazo, quizás los diputados no estén aquí. En el largo plazo, quienes han firmado, y tengo que decirlo, los mismos apellidos desde el periodo inicial del negocio de la minería en este país. Los mismos apellidos. ¿Quién ha estado al frente de las negociaciones? Representando, se supone, los intereses de esta nación. Busquen el apellido, busquen la historia, porque la historia minera de Panamá no empieza hoy. La historia minera de este país data del periodo precolombino. Busquen los resultados. Busquen quiénes han estado al frente. Busquen quién ha elaborado el convenio, el contrato. Y se le van a aparecer los mismos apellidos de siempre. Aquí se habla de que el problema es que con esos recursos vamos a salvar a la caja del Seguro Social. Yo no puedo salvar la caja si condeno la vida. Y les voy a decir los datos. El convenio dice que va a entrar en un fideicomiso. Un fideicomiso que ya existe. En la ley 51. Que establece un monto que debe otorgar el gobierno independientemente de cuál sea. Anualmente. El contrato dice que se va a entregar una parte. ¿Cómo vamos a disponer los recursos? En ningún país del mundo está en un contrato. En una relación comercial. Aquí está. Pero no dice si es una partida adicional. ¿O va a sumar parte para que el gobierno entregue los 140 millones que está obligado anualmente a incorporarle a la caja del Seguro Social? Y como dicen los abogados, eso da pie para que a futuro se determine si sí o no. La trayectoria de la minería en Panamá ha sido lesiva desde todos los puntos de vista. Aquí en política económica hay algo que se denomina valorización económica de los viernes y servicios ambientales. Dos minutos para su intervención. ¿Perdón? Dos minutos para culminar su intervención. Y cuando valorizamos, damos valor, no precio. Son dos cosas distintas. Pero yo quiero señalar además que es un contrato que lesiona la soberanía nacional. Eso está prohibido por Constitución. Y pregunto, ¿van los diputados y las diputadas a aprobar un contrato que si solo tuviera un artículo que es inconstitucional, ustedes estarían necesariamente obligados a rechazarlo? Yo quiero señalar que frente a la ganancia de una multinacional, porque el recurso es panameño, pero la empresa no, no estoy obligada. Y advierto que no reconoceré ningún contrato que lesione la constitución de este país, que lesione la vida de nuestros panameños y panameñas, que lesione nuestros recursos, como en efecto pasa por el corredor biológico mesoamericano, que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo, la cual hemos destruido. Alternativas hay, y finalizo solo señalando algo. Temor a que la empresa demande al Estado. Dicen los juristas, ya hemos sido demandados. Dicen los funcionarios públicos, hemos ganado las demandas. Pero el Estado también está obligado a demandar una empresa que lesiona los intereses nacionales. Y lo podemos hacer. Y en esa demanda, resarcir a cada panameño que está siendo afectado. Buscarle porque hay algo que se llama costo de oportunidad. Las posibilidades, las oportunidades, efectivamente, de que la compañera, cuando sea despedida, tenga el derecho a que se le paguen sus prestaciones. Tenga el derecho a resarcimiento económico. Sen. Gordón, se le terminó el tiempo. Gracias. Gracias a usted. Solo hago ese llamado. Es necesario un debate sobre la actividad minera como recurso nacional. Muchas gracias. A nivel Gordón. Siguiente. Para una cuestión de orden tiene la palabra el diputado Alain Sedeña. Sí, bueno. Señor Presidente, por una cuestión de orden para que le dé lectura a la resolución presente.